¿Su opinión sobre el cambio de la transición? Adelante. Ya está instalado, lo arrancamos el día de mañana ya a trabajar. Ya tenemos nombrada la comisión. ¿Su municipio tiene carencias de algo que pueda aquí el Congreso llevar a cabo? Claro que sí, claro que sí. ¿Hay seguridad? Tienen seguridad, carecemos de obras y de servicios públicos para nuestros representados y vamos a alisar... ¿Va a haber partidas del gobierno federal? Sí, claro que sí. Ya hay asignaturas más o menos importantes que parece que van a beneficiar fuertemente a Agostura. ¿Maloba los apoya? Pues sí, si los apoya, cultivamos una amistad con él y que vamos a requerir de la mano amiga para sacar adelante el municipio de Agostura. Señor alcalde, ¿su logro para su municipio? Bueno, mi logro del municipio de Agostura es darle certidumbre y bienestar a todos los angosturenses en todos los servicios públicos y en todo lo que se requiere. Que cuando venga la gente, si nada, llegue a Agostura. Claro que sí, vamos a esperar a toda la gente ciudadana del municipio de Agostura. Tenemos muy bonitas playas, tenemos campos pesqueros, tenemos agrícolas, tenemos muchas riquezas que vamos a sacar adelante el municipio con el apoyo de los ciudadanos. ¿Su nombre? José Ángel Castro Rojo, el pitón. Alcalde de Agostura. Información en Culiacán, Cinelló.